Sí. Hola, estamos aquí con Campas. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Carmen. ¿Bien y tú? Muy bien, también. Oye, platícame. Estrenaron sencillo. Justo hoy va saliendo, pero es que sí, todo salido del horno, el single de Astronauta. ¿Qué me puedes contar de esto? Sí, justo. Andamos bien contentos. Como dices, la acabamos de sacar así del horno calientito. Y justamente hoy sacamos el nuevo single que, como tú dices, se llama Astronauta. Igual sacamos el video hoy, el video oficial, que ya también lo pueden ver por ahí en YouTube. Y pues estamos súper contentos de poder sacar este single. Es un single realmente especial. Es parte de nuestras rolas que producimos en la era pandémica, por así decirlo, donde nos podemos juntar y cada quien mandaba como ideas de rolas y demás. Entonces, también tiene como un sabor especial. Esta rola por lo mismo, ¿no? De que nació en esas épocas. Pero pues ya la producción en sí, pues sí la pudimos hacer todos juntos. Entonces, sí tiene como ese sonido Campas característico, ¿no? ¿Y qué le inspiró? ¿Sí tiene algo que ver esto de que fue durante esos tiempos que estábamos alejados de todo? ¿Eso inspiró parte del contenido, de la producción? La rola, de hecho, se hizo todo como alrededor del piano. O sea, el riff del piano fue como el elemento principal, por así decirlo. Fue una idea que trajo Santi a la mesa. Y de ahí pues empezó a hacer, pues ya cada quien como que le metió su cuchara, su sonido y demás. Y fue como se empezó a hacer la rola como tal. Y la rola, pues sí, en sí es un mensaje un poco amoroso. Trata de lo que podrías hacer, ¿no? Por la gente que quieres, por ya sea tu pareja, tu familia o en general gente que aprecias y lo que harías por ellos, ¿no? Es como más o menos ese mensaje. Claro, y pues sí supongo que sí influye, ¿no? Que en esas épocas estábamos alejados, anhelábamos con estar. Claro, totalmente. Pues eran épocas, pues como dices, raras para todos y pues nos pusimos ahí un poquito pues sentimental, ¿no? Había gente que no podías ver, familia que tenías lejos. Entonces, pues todo eso obviamente influyó mucho. ¿Y qué inspiró el sonido? Porque a mí me llamó bastante la atención que tienes como que este sonido, no sé, como espacial, como futurista, tiene como un break acá, así como instrumental, que me pareció bastante interesante, que ahí pues va a la par del video musical, como decías, que también se estrenó hoy. ¿Cómo llegan a planear esto, a hacerlo como que esta temática de astronauta espacio? Pues yo creo que se hizo como muy orgánico, o sea, porque salió obviamente el riff del piano y demás, y luego la letra hizo como que lo mismo, que hablaba un poco de este personaje que es el astronauta, hicimos un poco como que la rola, que fuera ad hoc con eso, ¿no? Un poco experimental y que tuviera ese sonido, como dices, como un poco ambiental, este, y hicimos como que experimental también con diseño sonoro y varios ruiditos y cositas que metimos por ahí, para que tuviera como esa vibra, como dices, este, espacial, como si estuvieras explorando el universo, ¿no? Sí, porque queda bastante con el título, o sea, definitivamente la estrecha sí es así, o sea, totalmente espacial, astronauta, efectivamente muy bien, chicos, y oye, ¿qué me puedes contar de su proyecto, de Canvas? O sea, para los que están viendo esta entrevista, es la primera vez que escuchan sobre ustedes, ¿qué nos puedes contar de Canvas? Claro, pues mira, Canvas ya lleva un rato tocando, llevamos más o menos como unos ocho años nosotros juntos tocando, ya hemos estado en varios festivales, estuvimos por acá en Pulso GNP, que es como, que fue como el primer festival masivo acá en Querétaro, que es donde somos, este, estuvimos abriendo ahí la stage principal, la primera, la primera versión y fue algo increíble también para nosotros, estuvimos también en el South by Southwest, que es un festival grande en Austin, también estuvimos presentes en el Tecate Coordinada, que se fue en Guadalajara, también, este, estuvimos en el stage, este, con varios amigos, estuvo, se subió Chimo de Little Jesus a cantar una rola con nosotros, y estuvimos ahí echando buen rock, y, 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 pues, también, eh, repartiendo, pues, amor con todo, con toda la gente allá de Guadalajara, y después de ahí, este, tuvimos ya el honor de poder estar en nuestro primer Vive Latino, que fue el año pasado, este, que ha sido como nuestro máximo, por así decirlo, ¿no? Que, que ya saben que el Vive Latino es como, digo, digo, dentro de la onda, de la onda rockera, es como el festival más grande, ¿no? De, de Hispanoamérica. Entonces, haber estado ahí fue una experiencia, pues, surreal para nosotros, y, y sentimos que vamos por buen camino, ¿no? Ahorita, este, los siguientes planes es sacar otro sencillo, que justo grabamos con Mauricio Terracina, este, parte de Zurdo, que parte de varias bandas, este, increíbles, que nos, que nos encantan, y tiene un sonido bien distinto a esto, entonces, también queremos, este, darle tiempo a este nuevo sencillo, y ya después, este, enfocarnos a lo nuevo que viene, y de ahí, tal vez, a final de año, más o menos, yo creo, ya como sacar un disco más formal, ¿no? Que es, que es como la idea general, y, obviamente, seguir touriando, vamos a seguir, este, tocando en todos lados que nos dejen, esperemos que Monterrey pronto estemos por allá también, rockeando. Claro. Y es, eh, tocamos, de hecho, este sábado, diecisiete, en Ciudad de México, en La Bestia, la gente que, que, que está por allá, ojalá pueda caerle, se entra libre, empezamos a las siete, o sea, que si, si están por allá, ojalá se puedan dar la vuelta. Claro, ¿no? Pues, como dices, un vive latino, un sad, bad, sad, west, todo esto, y, pues, van en ascenso, ¿no? Y, esperamos tenerlos pronto acá, en Monterrey. Sí, y ya, sigues el Pal Norte, eso es lo que queremos. Sí, es lo que te iba a decir, es un Pal Norte acá, tener a Canvas, y, oye, a mí me queda una duda, ¿por qué Canvas? O sea, ¿por qué eligen este nombre? Que, que me encanta cómo lo estilizaron, de hecho. Sí, tiene que ver un poco con eso, o sea, a nosotros nos gusta como que Canvas sea nuestro espacio de, de libertad, por así decirlo, y quisimos como que hacer un poco alusión al Canvas Blanco, como el espacio en blanco, en donde tú puedes, este, plasmar tus ideas y, y tus locuras, sin tener como que, que cancillarte en algo, por así decirlo, ¿no? Desde, o premeditado, ¿no? Entonces, esa parte de, de, del nombre nos gustó, justamente por eso, porque nos gusta como que mezclar sonidos, este, género, nos gusta meter diferentes tipos de, de texturas y cosas en las rolas, y, pues, nos hizo un poquito click con el, con ese nombre y nos gustó, y se quedó, ¿no? Y ya después lo estilizamos, como dices, Canvas y en la SAS, para que fuera como más fácil, este, poder destacar, ¿no? Sí, ¿no? Y como dices, esto de, de, que les gusta como que no encasillarse en algo, ahorita están con nuestra Nauta, pero dices que va a haber un single de Aya Futuro muy diferente, escuché bien, dijiste que con, con Zurdoch, ¿dónde están? Sí, Nauta Racina, este, sí, que es bajista de Zurdoch, y bajista de Vulture, y tiene varios, este, proyectos más, y, pues, es un sonido bien diferente, bien chido también, este, nos encantó poder meternos al estudio con él, le metió, este, pues, estilos en nota, entonces, este, queremos ya también, en un momento adelante, ya también poder sacar eso. Claro, ¿no? Y como dices, apenas están comenzando esta nueva era, se vienen grandes cosas de Canvas. Exactamente, eso esperamos, es lo que queremos, Canvas para rato. Claro, ¿y qué mensaje le, le dejarías a los fans, a la audiencia, a los que están viendo esta entrevista? Es que nos sigan, que, que, que nos escuchen por ahí en Spotify, nos pueden encontrar, como dijimos hace rato, CNVS, si escribes Canvas y en la SAS, nos encuentran ahí de volada, este, para que puedan escuchar ahí todos, todos los singles que hemos sacado, y todos nuestros discos están ahí, y también en redes, es muy fácil encontrarnos, somos, arroba, somos Canvas, así todo punto, y nos pueden encontrar por ahí, este, en Instagram, en Facebook y demás, para que estén al tanto, este, de Toquines, y de todo lo nuevo que vamos a sacar. Claro, no, pues muchísimas gracias, y, pues, Astronauta ya está disponible en todas las plataformas de streaming, y también su video musical. Exacto, ahí, tópenlo, búsquenos en YouTube, igual, como arroba, somos Canvas, para que puedan ver un nuevo video, y, este, pues, estamos en contacto, ojalá podamos vernos pronto en Monterrey. Claro, pero qué. Por eso yo traigo aquí mi gorra del campeón. Ah, no me ha visto, no me ha visto, le vas a Tigres, ¿o fue por, por qué? No, 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 sí, de hecho, yo tengo familia de Monterrey, toda la familia de mi mamá de Monterrey, y yo nací allá, entonces también, pues, soy Tigre desde Chavito, y, pues, también hay algo de Monterrey en la banda, en Canvas. Ya, claro, y súper contento, ¿no?, con el campeonato. Sí, no, me siento increíble también por eso. Sí, no, acá también, acá también apoyamos a Tigres, te confieso. Exacto, tu mejor equipo. Claro, hombre, excelente, esperamos entonces, pues, con mayor razón, vernos pronto acá en Monterrey. Exacto, ahí, este, cuando nos toque tocar, me llevo mi jersey y todo para echarles nada. Claro, claro, para, pues, demostrarle, ¿no?, al mundo el orgullo, regio, orgullo, tigre. Exacto. Muchísimas gracias. Gracias, yo, Carmen. Igual, hombre, gracias, y escuchen Astronauta, de Canvas. Síganos en redes y escuchen por Astronauta.